Buenas tardes, atención, el presidente Juan Manuel Santos acaba de pedirle perdón al expresidente Belisario Betancourt y al ejército por el fallo del Tribunal Superior de Bogotá por los hechos del Palacio de Justicia y que ordena a los militares ofrecer perdón público por los desaparecidos en ese episodio. Se expresó del ejército nacional y aseguró que los colombianos no deben ponerlos en la picota pública, que debemos sentirnos orgullosos porque es el ejército nacional quien está promoviendo nuestra libertad y que ha también mirado el futuro con esperanza para este país. Bien, nosotros le pedimos perdón al ejército por no haber sido lo suficientemente enfáticos en la admiración que le tenemos, en la admiración, en el respeto, en la gratitud que sentimos por todos nuestros soldados de tierra, mar y aire. El presidente de la sala penal de la Corte Suprema, Leonidas Bustos, descalificó las críticas que hizo el presidente Juan Manuel Santos al fallo del Tribunal Superior de Bogotá, que confirmó la condena a 30 años de prisión al coronel en retiro, Alfonso Plazas Vega, por el holocausto del Palacio de Justicia. El presidente de la sala penal de la Corte aseguró que las declaraciones del jefe de Estado son censurables y reprochables. No creo que le haga ningún bien al país una locución presidencial que estimule a que la sociedad se insubordine contra la justicia. Por su parte, los presidentes del Senado, Juan Manuel Corzo y de la Cámara, Simón Gaviria, criticaron el fallo proferido por el Tribunal Superior de Bogotá. Esto no es la justicia, son unos magistrados de menor categoría y lamentablemente rompen las competencias, rompen igualmente los fueros. Al mismo tiempo, Simón Gaviria, presidente de la Cámara, considera que antes que la Corte Penal Internacional, debe prevalecer la instancia de la justicia colombiana. No se puede pedir una violación a los tratados internacionales.